94.7 WLDI FM Bayamón Caguas San Juan Siempre con tus recuerdos favoritos 24 horas al día por tu emisora de Oldies, Oldies 94.7 Oldies 94.7 Solo, solo, 3, 3, súbelo Animación viva y constante para reforzarte el espíritu Puerto Rico, a esta hora contigo Ramón Luis, el soberano Ducandú Y para ti un fracatán de música Solo, éxitos, Sistema 102 Alegria contagiosa para tu sábado espectacular, Puerto Rico Hola, ¿qué tal? Aquí está el soberano Ducandú Para repartir la mejor música del mundo a través de tu estación Yo soy Edwin Negrón y esta es La emisora que todos escuchan Q97 La emisora del amor Solo, solo, 3, 3, súbelo En el aire, la señal que arroba y convence es tu estación Y96 FM Desde la ciudad del Yonge, repartiendo la mejor música del mundo para ti, Puerto Rico Esta es la emisora oficial y exclusiva de Tiempo y Nostalgia 45 años, Gilberto Monroy, el concierto Domingo 7 de noviembre, en Bellas Artes Ya son las 11 en punto de Acompaña Fernando Bauer Y en breve comenzamos la segunda hora de Oldies at Moonlight Presentado a ti por Miller Genuine Draft La fría genuina Vienen por aquí Smokey Robinson and the Miracles The Cookies Y Elton John Aquí por Oldies 94.7 WLDI FM Bayamón Caguas San Juan Siempre con tus recuerdos favoritos 24 horas al día Por tu emisora de Oldies Oldies 94.7 Oldies 94.7 Y96 WTOI Bajar 2 en 1 WXYXFM Bayamón Caguas San Juan Cuéntalo X100 Tito Reverón En su sistema musical Sistema 102 Continuamos con las hits Sistema 102 X100 X100 WIOA San Juan WIOB Mayagüez Abodilla Y WIOC Ponce Los mejores Oldies 94.7 And now the conclusion of X100 Tu contacto musical X100 Sistema 102 VITA Una vez más Asesores Incorporado Nos vuelve a certificar como La única estación que tiene Dominio Total Gracias a ti Puerto Rico Esta es La Primera CACO 105 Omar Cruz CACO 105 Esta es la primera FM En Puerto Rico Única en ofrecerte un domingo de pura música Tus super hits suenan mejor Por la única uno 905 Muchos, muchos más Oldies 94.7 No hay nada mejor que reunirse con los viejos compañeros de la escuela Y recordar tiempos pasados Anuncia tu reunión de clase graduada Completamente gratis Por Oldies 94.7 Escribe toda la información relacionada con la actividad Y envíala a Oldies 94.7 Calle Mayagüez Número 74 A Torrey 00917 O por fax 250 8005 Classic Oldies 94.7 WLDI FM Bayamón Caguas San Juan Unidos por los Oldies de siempre Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Te desea tu estación Oldies 94.7 Oldies 94.7 La música que escuchas en Sistema 102 La puedes conseguir en todas las tiendas Pentagrama La cadena de los 100.000 watts Donde venía César Juan Donde nunca S.A. y San Pedro Sistema 102 Feliz Navidad Puerto Rico Sistema 102 Felicidades Felicidades Y 96 X100 Seguimos con HIT Sistema 102 ¿Qué pasa en I96? Y esto que pasa con Lourdes Colón Por I96 Todo Solo X Y X Súbelo I96 La mejor música Sistema 102 De tu radio FM Estéreo Cadena Estéreo De tu radio FM Estéreo Cadena Estéreo Cada hora escucharás 16 o más de tus Oldies favoritos aquí en Oldies 94.7 Oldies 94.7 Cada hora escucharás 16 o más de tus Oldies favoritos aquí en Oldies 94.7 Oldies 94.7 C'estéreo 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 104.7 C'estéreo C'estéreo 104.7 C'estéreo 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 Recuerdos Y96 Música Y más variedad Sistema 102 ¿Tucando más éxitos? ¿Cómo que le seguís hacer? Huelve San Juan Y 96 ¿Qué pasa? En I-96 I-96 Recuerdos I-96 Solo 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 Lo que pasa En X-100 I-96 Solo 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 Si tu escuela planifica una actividad para recaudar fondos, si perteneces a una entidad cívica con miras al mejoramiento social, clubes, etc, etc, escríbelos que tu actividad puede convertirse en un que pasa en la I, con solo enviar la información a Pan Caribbean Broadcasting Corporation, Avenida Ponce de León 306, Puerta de Tierra. Tierra, Taguán, Puerto Rico, 00906. Y esto que pasa con Lourdes Colón, por... I-96 Transcondido brillante de Puerto Rico I-96 Sistema 102 I-96 Super K-105 Super K-105 Trabajando Trabajando No Música suena mejor Mi nombre es Robert Mercado y estoy en la primera FM emisora oficial de la gran parada de navidad 5 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 9 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 10 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 10 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 10 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 10 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas 10 de diciembre en San Juan y ahora el bloque con interrupciones limitadas Cadena Estereo Tempo WA San Juan W.O.B. Mayagüez Aguadilla W.I.O.C. Ponce La clase graduada del 79 de la Escuela Superior Doctor Pedro Alviso Campo de Levitón Celebra sus 15 aniversarios Por esta razón Hará una reunión hoy domingo 5 de diciembre Comenzando a las 2 de la tarde En la escuela Esta es la primera W.M.E.G. Guayama San Juan Y W.E.G. Mejor Miqueros Mayagüez Con la llegada de la Navidad Hazte una promesa Regala amor Regala paz La Mega Estación 103.9 San Juan Y 92.1 Mayagüez El mejor regalo de Santa Claus La Mega Tiempo te dice que por ti que nos escuchas Nuestra suerte ha sido mucha y nos sentimos felices Y es con gran sinceridad Que en mi estereotempo El hermoso pensamiento De una feliz Navidad De una feliz Navidad Esta es Cadena Estereotempo W.I.O.A. San Juan W.I.O.B. Mayagüez Aguadilla W.I.O.C. Ponce La emisora que todos escuchan Sube 97 97 La emisora del amor 1 97 La emisora del amor La emisora del amor La emisora del amor